Hola a todos, bueno pues tal y como veis por el título del vídeo, hoy vengo con mi primera propuesta de 2018 de aperitivos fáciles y rápidos para navidad, aún queda un poco para navidad pero bueno hay que empezar a cocinar, a tener ideas así que como tenía que hacer un entrante o una tapa, más bien una tapa, para un concurso gastronómico en el que estoy participando de crock pot, pues he decidido hacer, bueno os lo voy a enseñar porque es una auténtica delicia son unas patatas rellenas de atún, que son, bueno, impresionantes, están súper ricas las he hecho como os decía con la olla de cocción lenta, pero son unas patatas que las podéis hacer perfectamente al horno convencional así que si queréis ver cómo se hacen y cómo las pruebo al final, acompáñadme bueno pues vamos a empezar con la receta y como podéis ver los ingredientes no podrían ser más sencillos además vamos a utilizar productos en conserva para que resulten más económicos y bueno vamos a empezar cogiendo unas 5 o 6 tiras de pimientos del piquillo y los voy a cortar muy pequeñitos, como veis los he dejado muy muy finitos voy a poner un poquitito de aceite de oliva en una sartén y los voy a sofreír lo tengo a fuego medio, no hace falta que esté el fuego muy alto y a continuación voy a agregar una lata de atún, lo podéis utilizar atún en aceite de girasol o en aceite de oliva o al natural incluso, lo que prefiráis y lo vamos a ir desmenuzando junto con el pimiento para que quede bien integrado lo vamos sofriendo todo juntito y a continuación lo que voy a hacer es agregar un poco de tomate frito que sea de buena calidad este en concreto es el que os he enseñado varias veces de día que además tiene la cebolla ya incluida en trocitos así que queda fantástico y bueno lo voy a mezclar todo bien y voy a dejar que se cocine todo junto cuando lo tengamos con este aspecto lo reservamos y vamos a empezar con las patatas lo primero que haremos va a ser pelarlas las podríais hacer también sin pelar pero a mi no me gusta mucho comerme la piel así que las voy a pelar y ayudándome de un descorazonador de estos de manzanas voy a ir quitando el centro de lo que es la patata si tenéis poca fuerza como es mi caso os costará un poquito pero bueno es cuestión de ir intentando y lo que vamos a hacer es quitar solo lo que es la parte de arriba la parte de abajo la vamos a dejar es decir no vamos a perforar hasta el final de la patata sino que vamos a dejarle la base si os pasase como a mi que en alguna de las patatas me pasé y pues perforé podéis ponerle una tapita con lo que nos ha sobrado y ya está entonces ahora a continuación lo que vamos a hacer es rellenar las patatas yo me voy a ayudar con esta cucharilla de plástico porque es súper pequeñita y me va bien pero bueno vamos a ir rellenando y para cerrar la patata lo que utilizaremos es uno de los trozos que hemos sacado con el descorazonador lo cortaremos en forma de taponcito lo pondremos encima y nos ayudaremos con unos palillos a cerrar las patatas para que no se salga el contenido luego vamos a ir repitiendo esta acción vamos a ir rellenando, cerrando, rellenando, cerrando hasta que nos quedemos sin patatas y una vez las tengamos listas yo como os decía voy a utilizar una olla de cocción lenta crock pot pero si no tenéis este tipo de electrodoméstico podéis ponerlo en una bandeja de horno y las ponéis igual al horno hasta que estén cocidas así que nada yo las voy a poner en la crock pot les voy a echar un poquitito de aceite de oliva por encima un toque de sal generosito para que estén bien saladitas que a mi me gustan más lo remeno un poco así para que se integre bien el aceite con las patatas y voy a poner la crock pot a velocidad alta durante 3 horas si lo hacéis al horno ponedlo a 250 grados calor arriba y abajo y aproximadamente en unos 45 minutos, una hora las tendríais listas pero id vigilando y esperad a que estén pues al punto que las pinchéis con un cuchillo y veáis que están blanditas después de las 3 horas en la crock pot como podéis ver están ya perfectas lo voy a comprobar igualmente las voy a pinchar y están maravillosamente bien pero lo mejor de todo es que por la parte de abajo han quedado doraditas como podéis ver incluso se han caramelizado un poco la verdad es que ese trocito estaba súper rico y bueno las voy a presentar y lo mejor de este plato es que al abrirlas pues sorpresa bueno pues como habéis visto es una receta súper sencilla no tiene ninguna complicación más allá pues eso ¿no? de que es un poco pues un poco lioso lo de quitar el núcleo de la patata y rellenarla pero en realidad se hace bastante rápido tampoco es que tardes mucho y luego pues puedes sorprender a tus comensales con una patata rellena que no se la esperan porque normalmente las patatas rellenas se ve cuando están rellenas pero tú aquí le das una patata y no ven que tiene algo distinto y cuando lo cortan ¡oh! sorpresa así que creo que es una gran idea para estas fiestas y vamos ya con vuestra parte favorita del vídeo que es que lo pruebe y la he cortado ya porque si no es como súper súper complicado pero bueno ya tengo aquí pinchado un poquito vamos a bufar porque está recién salido de la crockpot está buenísimo es súper curioso porque es como comer empanada gallega pero dentro de una patata es una combinación maravillosa yo lo he hecho con este relleno pero realmente si vosotros queréis rellenarlo pues yo que sé de carne, de verduras, de queso podéis rellenarlo de lo que queráis simplemente es seguir esta idea esta técnica y podéis hacerlo con los ingredientes que más os gusten así que nada espero que os haya gustado este primer entrante o aperitivo o tapa como queráis llamarle y ya sabéis que pues eso si os ha gustado le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de mis contenidos así que nada que aproveche un besito y hasta la próxima ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!